Hola amigos, aquí les traigo un nuevo video donde les mostraré hacer unas ricas tartaletas de chocolate y frambuesa, un poco moderno, así que no les quito más su tiempo y empecemos. Empezamos con la masa dulce, estos son los ingredientes. 135 gramos de mantequilla sin sal, 135 gramos de azúcar, 75 gramos de huevo entero, para esto solo deben batir 2 huevos con un tenedor y pesarlo, 250 gramos de harina todo uso. En un bol colocamos la mantequilla y cremamos un poco, agregamos el azúcar y cremamos bien, luego agregamos los huevos poco a poco hasta emulsionar bien. Finalmente vamos a incorporar la harina, mezclamos un poco con el batidor y luego la pasamos al mesón y con la ayuda de una espátula plástica vamos a incorporar la harina suavemente hasta obtener una masa homogénea. Cubrimos la masa con papel film y llevamos al frigo por una hora. Una vez pasada la hora, espolvoreamos harina sobre la mesa, colocamos la masa y la picamos en dos para trabajar mejor. Ablandamos y redondeamos un poco la masa para que esté más manejable. Estiramos hasta tener una masa fina. En el proceso debemos ir espolvoreando harina para que no se pegue y se rompa, e ir girándola para conseguir el mismo espesor. El disco debe tener el mismo tamaño de lo que será nuestra semisfera. Pasamos los discos a una bandeja con papel para hornear y con un tenedor picamos varias veces para que no se implen. ¡Y listo! Los llevamos al horno a 160 grados celsius hasta dorar un poco, aproximadamente 15 minutos. Recuerden que eso va a depender de cada horno. Ahora vamos con el cremoso de chocolate y los ingredientes son 500 ml de crema de leche 35% de grasa, 250 gramos de chocolate negro, 6 gramos de gelatina sin sabor, 12 gramos de cacao y 50 ml de agua fría. Colocamos la gelatina en el agua fría, revolvemos y la dejamos hidratando unos 7 minutos. En una olla colocamos la crema y la hallamos al fuego hasta hervir. Una vez que hierva, agregamos la gelatina hidratada y revolvemos hasta que esté diluida. Luego agregamos el cacao, tamizándolo para que no nos queden grumos y revolvemos hasta integrar. En un bol colocamos el chocolate y vertemos la crema que habíamos hecho anteriormente a un caliente. Mezclamos hasta que el chocolate esté completamente derretido e integrado. Vertemos la mezcla en un molde de silicón de semisferas. Si no tienen este molde, pueden usar un molde de silicón de cupcakes o cualquier otro similar. Lo llevamos al congelador por 4 horas mínimo o toda la noche. ¡Y listo! Lo rojo que se ve allí fue una prueba que hice pero que no resultó, así que no le den importancia. Ahora vamos con la salsa de frambuesas. Y para ello necesitamos 100 gramos de puré de frambuesa, 100 gramos de azúcar, 80 ml de agua y jugo de limón al gusto. Para el puré de frambuesas solo colocamos las frambuesas en un procesador o licuadora, mezclamos y listo. En una olla a fuego medio-alto colocamos el puré de frambuesas, el azúcar y el agua. Revolvemos y dejamos que hierva. Si quieren le pueden agregar colorante comestible rojo para un color más bonito. Eso va a depender del color de sus frambuesas. Tengan cuidado cuando vaya a hervir porque ya tiende a subir y se puede derramar. Una vez que hierva y prueba del fuego, le colocamos unas gotas de limón, eso para darle un toque más ácido a la salsa. Y revolvemos un poco. Pasamos la mezcla por un colador para extraer las semillas de frambuesa. Y reservamos la salsa. Y para finalizar vamos a hacer la crema chantilly. Lo que necesitamos son 200 ml de crema de leche, 35% de grasa, 30 gramos de azúcar glas y 1 cuarto de cucharadita de vainilla. Batimos la crema. Y cuando veamos que esta empieza a montar, agregamos el azúcar glas poco a poco. Una vez agregado todo el azúcar, agregamos la vainilla y batimos hasta la textura deseada. Tenga mucho cuidado de no sobrebatir la crema, porque se puede cortar y no tendría una buena textura. Y bueno, ya tenemos todo listo para montar nuestro pose. Las galletas tipo tartaleta para la base, las semisferas de chocolate, la crema chantilly y las frambuesas para decorar. Colocamos la galleta que es la base, colocamos un poco de chantilly, colocamos la semisfera de chocolate y terminamos decorando con crema chantilly y una frambuesa. Y listo. Y este lo hice con el molde de cupcakes para que vean el resultado. Y pues nada, ya el momento de degustar el postre, le servimos nuestra salsa de frambuesas. Y ahora la mejor parte, probar esta delicia. Muy buena la verdad, tienen que serla. Bueno amigos, este es el final del video, espero que les haya gustado. Espero que preparen la receta porque de verdad que está mundial. Si les gustó, denme like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Bye.